hola buenos días bueno como prometí en el vídeo anterior os iba a presentar el resultado de la fusión de unos homos de un homo común lo que eran 22 bonsai de doble tronco pues dijimos que íbamos a funcionarlo todo en uno de tronco múltiple de cuatro tronco unificado los dos bonsai de dos tonco que donde teníamos 2 2 bonsais que eran medio bueno bueno pues lo hemos convertido ahora en uno en uno fantástico un bonsai un auténtico bonsai bueno hemos ganado hemos ganado espacio en el jardín para tenerlo de unificarlo de tener 2 a 1 pues ahora tenemos un espacio más para poder tener los árboles más desahogados y mejor y al mismo tiempo pues tenemos un fantástico bonsai de cuatro troncos y digo de cuatro los troncos porque dicen que poner árboles pares al partir de tres dicen que no es correcto pero como ya dije en el vídeo anterior no es correcto cuando cuando hacemos un bosque un bosque tiene que tener las perspectivas y efectivamente todos los árboles todos los bosques tienen que ser árboles impares no pueden ser impares en un bosque por las perspectivas del bosque pero cuando lo que queremos conseguir y hacer es una agrupación de árboles que se da mucho en la naturaleza también de cuatro tronco en un arbozolo pues nos da las posibilidades de detener el árbol el árbol dominante ponerlo en el centro en el centro y un poquito delantero donde están dos laterales con ramas primera segunda formando al mismo tiempo como si fuera un árbol poniendo las ramas las tres ramas principales primarias que son derecha a izquierda o izquierda derecha y trasera ramas de profundidad ramas de profundidad en vez de hacerlo con ramas de un solo tronco esto lo vemos lo hemos conseguido con cuatro troncos serán son cuatro árboles agrupados en uno dando las mismas características que se da en un árbol de un tronco solo hablando las tres ramas principales malo en la copa principal en el que no forma la copa y ahí tenemos derecha a izquierda o izquierda a derecha como quieran llamarlo siempre la más baja en la primera la más alta y más débil un poquito más débil la segunda que sería esta primera rama segunda rama y rama y tercera rama trasera de profundidad que otro algo que sale entendido conociendo más fuerte que es más fuerte el punto del tronco es más fuerte que el árbol principal pero la principal va a ir siempre siendo restos siempre van a crecer más que más que si llegará un momento que se convertirá en más viejo y más grueso que que el árbol lateral trasero porque la integración hacia arriba hace crecer algo más que si lo que se está tirado abajo bueno entonces nos forman las tres ramas principales para un árbol para darle a poder al largo ahora tenemos la misma conocida que cuando hablábamos ayer que había conocida sólo a una parte a la parte que estaban los dos árboles cuando eran bonsai de doble tronco nos daba la conocida sólo a un lado nos daba pero al lado a la otra parte cuando nos mirábamos el árbol se nos quedaba estresado y por pared el tipo de todo bueno ahora hemos conseguido que la triangularidad sea allá con todas todas por igual haciendo el volumen de formando con los cuatro el volumen de uno solo de un árbol visto en la copa esto se da mucho en la naturaleza de una sola copa pero cada cual individualmente cada árbol tiene su propia copa y esto siempre se tiene que distinguir cada árbol pero siempre con todas las ramas sacadas al exterior hemos quitado ramas sobrantes que había por dentro luego hemos alambrados porque hace la función la rama se han posicionado cada una donde ya no pierde la posición que tenía en el árbol anterior al unificar la hay que volver a reestructurar otra vez donde donde la necesitamos para formar para formar la copa bueno hemos alambrados las ramas para posicionarla en su sitio sacarla toda al exterior y limpiar toda la rama del interior que no sirven para nada además terminó sacándote por la falta de sol y de aire de todo pues siempre llegan la terminan asfixiando las ramas exteriores lo que es la rama exterior que es la que percibe todo el sol llega ahogando a la rama que hay dentro por tanto ni son necesarias ni siquiera tienen la posibilidad de poder vivir con la fuerza que necesita siempre serían más débil hoja amarilla que afectada en que está por falta de sol entonces que hacemos limpiar por dentro todo hay que quitarla hay que podarlas y sólo sacar ramas exteriores al exterior siempre al exterior y siempre buscando la cronicidad ahora lo hemos plantado que estaban los todos estaban en tientos de cultivo le hemos puesto su maceta definitiva además una buena maceta y que le va muy bien para este árbol porque es una maceta grande ancha y el árbol es un árbol también muy majestuoso ancho bajo no muy largo aunque hay que dejar crecer ahora un poco más este el árbol principal el árbol dominante lo tenemos que dejar crecer un poco más para que forme su propia copa encima caiga por encima de las de las otras y individualizar las las diferentes copas de los diferentes árboles árboles entonces claro necesitamos que este ahora nos crezca un poquito más para que marque más su propia copa dentro del conjunto y bueno ahora necesitamos esto la formación y bueno ahora ya iremos arreglándolo y aquí tenemos un poquito grande pero es bueno atrás porque da mucha profundidad da mucha profundidad el mismo tiempo que mantiene la conocida y tengamos un poquito de apuntamiento de saliente un poquito más grande cuando éste nos crezca un poco lo vamos a dejar crecer sin quitar nada aquí ahora arriba lo vamos a dejar que crezca más para que la copa de esto se venga aquí arriba y la triángula de allá no venga sin y no nos haga este de esto que nos hace aquí pero esto es necesario lo vamos a necesitar y lo vamos a dejar ahí lo podemos quitarlo para darle conocida porque vamos a dejar de nudo toda la copa de este árbol es preferible dejar crecer este que no tener que cortar además está en consonancia con toda la lo que es lo que el perfil del árbol en general pero que queda queda quedado pues yo ya os digo que estoy seguro que os iba a gustar porque yo ya tenía en mente el árbol como iba a quedar y a mí no sólo me gusta que ahora me encanta me encanta este árbol ahora me encanta tener este árbol de cuatro troncos y estoy contento y satisfecho más que teniendo dos de doble tronco prefiero un árbol un buen árbol antes que tener dos medios buenos así que bueno este el resultado y bueno espero que os guste como os dije la idea de no sé cómo decirlo ahora la idea de transformar nuestros árboles cómo hacerlo cuando tenemos muchos árboles son pequeños jóvenes y tenemos muchos cuatro cinco tres árboles todo esto podemos unificarlo todo incluso haciendo unos bosques entonces reducimos espacio en el jardín porque de tener cinco árboles en cinco tiextos a unificarlo en un tiexto solo para hacer un bosque para hacer un bosque tiene que ser en el lancha de piedra no entiendo en ti esto se hace el primero y esto es muy bajito se hace el primero el bosque para formar el cepillo una vez tenemos hecho el cepillo luego cogemos una una lanja de piedra fina es donde plantamos luego sacamos el bosque lo plantamos encima con el propio cepillo porque ya no se mueve y está todo enraizado todo junto entonces ahí conseguimos ya luego le damos las perspectivas que queremos al bosque de profundidad o de cercanía cuando se trata de darle profundizar profundidad al árbol hacer una profundidad que se vea la perspectiva perspectiva lejana tenemos que poner siempre los árboles más grandes siempre al fondo digo perdón mentira los primer lugar en primer lugar el primer plano y reduciendo los árboles por la parte de atrás donde veremos los grandes primeros que lo tenemos en primer plano y en segundo plano vemos al fondo vemos árboles más pequeños que eso le da la perspectiva al bosque y cuando queremos hacerlo al revés de cercanía con perspectiva de cercanía nos ponemos a revés ponemos árboles pequeños delante y los árboles dominantes grandes traseros y entonces que vemos vemos la copa lo que es la copa el bosque visto desde arriba desde arriba desde arriba entonces creamos en la cercanía del bosque hay que hacerlo al revés poner los árboles pequeños delante y los grandes delante pero normalmente la perspectiva se da siempre de fondo para ver un bosque con profundidad bueno pues estamos hablando bueno vamos a ahora quería explicar esto del bosque para que vean ustedes lo que es la diferencia que hay entre un bosque y lo que es una agrupación de árboles una agrupación de árboles que pueden ser varios puede ser pares puede ser nones puede ser x lo que no se puede dar en el bosque como ya dicho siempre en el bosque siempre impares en la agrupación el número que quiera de árboles el número que queramos o el que necesitamos el que necesitemos para formar lo que es la copa y la unificación de uno solo hacer uno solo un tronco donde indicó varios troncos perdón donde sean varios troncos pero todos que salgan de un mismo punto de un mismo punto que será el nevary estará todo junto el nevary de todos los árboles estará publicado será un solo nevary con varios troncos así que bueno este resultado espero que os guste el resultado total ahora hay que tenemos que rodar un poquito en despuntarlo un poquito para conseguir para un poquito ahora el crecimiento del árbol porque le hemos cortado muchas raíces hemos hecho muchos movimientos de los troncos al sacarlo a trasplantarlo de que eran dos bolsas y a convertirlo en uno hemos tenido que que hacer limpiar las raíces hemos tenido que unificar los troncos entonces vamos a sujetar un poquito ahora descontando simplemente un poquito las puntitas que no es necesario porque el hormo es un árbol muy fuerte y tampoco hace falta de foliarlo enteros porque hayamos eso de trabajo el árbol va a seguir por lo tanto igual lo vamos a hacer para quitar un poco el árbol un poquito el sobrante que hay y al mismo tiempo estamos parando un poquito más tiempo a la raíz a fortalecer el cepillo de raíces para que alimente bien a largo entonces ahora a partir de septiembre septiembre octubre se va a crear otra nueva brotación en el hormo para que luego a continuación vuelva ya a caerse la hoja y se quede dentro durante todo el invierno esta rama hay que retocarlo un poquito retocarla aquí un poquito pero esta no la voy a quitar no la voy a cortar solo les voy a descontar la última yema solo y estas pues nada estas son unas ramas de volumen para crear volumen la vamos a quitar también de aquí para que vuelva a votar más baja para crear un poquito de volumen aquí a la copa y esta la vamos a descontar un poquito si tiene que quitar excesivamente la si tiene que hacer una cosa excesiva porque no es necesario para descontar un poquito para un poquito de vigor el vigor del árbol y al mismo tiempo mantener un poquito bueno el diseño del árbol y quitar un poquito de sobrante que nos hace que el árbol se vea de diferente y entonces vamos a descontar un poquito vamos a dar un poquito más de prisa a esta de aquí también vamos a quitarla sobrantes que nos abran un poco que sobre salen de que sobre salen de la copa un poquito para así hacer una formación un poquito más perfecta para perfeccionar un poquito más la copa para perfeccionar un poquito más la copa solo se trata de un pequeño despunte de nada más esto vamos a quitar más porque tú ves aquí está tapando un plano que no tiene que tapar que para ver con aquí entre el sol y el aire hay que es necesario quitarla un poquito esto no le vamos a hacer nada porque ya están despuntadas y además queremos que crezca un poquito porque necesitamos el árbol ahora necesitamos que nos crezca un poquito más aquí también el árbol dominante nos crezca un poquito más aquí también y se nos salga hasta aquí por lo menos 10 centímetros por lo menos 15, 10, 15 centímetros para ya tener la triangularidad perfecta que necesitamos esta rama de aquí necesitamos que se nos venga aquí para ya formar la triangularidad que necesitamos así que solo vamos a hacer un pequeño despunte donde hay un poco de sobrante de copa donde hay un poco de sobrante de copa para reducir un poquito bueno aquí creo que me voy a creo que me voy a levantar porque es necesario porque no veo bien el contorno bueno aquí me voy a levantar un poco porque no hace falta que se me vea a mí lo que quiero que veáis es el árbol el protagonista es el árbol no soy yo por tanto no importa si no se me vea a mí pues incluso casi mejor con esta cara vale más que no me veo mucho bueno aquí vamos a esto no quiero tampoco quitarle mucho porque para no romper ya el contorno de la estética del árbol porque aquí ya se está formando la copa en su sitio y no queremos tampoco quitarle tanto verde porque desnudamos el árbol demasiado y no es necesario porque como ya digo es un árbol muy fuerte el hormo es el hormo es muy fuerte el hormo es muy fuerte una de las especies más fuertes que pueden encontrarte pues esta es el hormo el hormo es muy fuerte pero hay que sujetarla ahora un poquito bueno no quiero que no quiero cortar hojas pero hacemos muy rápido y cortamos tipo centro lo que hacemos es que cortamos cortamos muchas hojas y luego la hoja se secan un poquito más de cuidado para cortar y siempre cortar junto a la hoja donde queremos que vuelva a brotar sin dejar tocones porque esos tocones que dejamos si cortamos muy lejos de la hoja todos los viejos de ramas que dejamos y se convierte luego en un topón seco porque no hay posibilidad de brote por falta de yema donde el árbol pueda brotar y hasta la hoja a partir de la hoja y como ya lo voy a quitarle mucho simplemente vamos a reducir un poquito las puntas para quitarle para quitar un poco de demanda y que al mismo tiempo también hace uno haga la brotación un poquito ahora también ya vamos a hacer la brotación un poquito más fuerte eliminando lo que son las puntas que se nos van de largo y ahora queremos que lo brote hacia afuera y no hacia adentro aquí si vamos a reducir un poquito más arriba porque hay mucho volumen y vamos a reducir un poquito más cosa que los va a agradecer y los va a golpear otra vez más fuerte todavía a retrasar más el corte luego el brote crece con más fortaleza más fuerte de lo normal porque la brota es más cuando mientras más atrás cortamos más severa es la en la poda más fuerte entonces más fuerte es la brotación luego si siempre cortamos muy a la punta a la punta a la punta lo que estamos es parándola subjetando y al mismo tiempo debilitando debilitando siempre el rote el rote siempre es más débil por eso llegamos a un momento que se reduce la hoja a un tamaño muy muy pequeño y es porque es podar hace una poda larga es cuando se corta la punta y hacer poda corta cuando nos acercamos a la rama principal y cortamos más de lo que tenemos que cortar se convierte en una poda corta y la otra una poda larga la poda larga menos posibilidad de brotación menos brotación más reducción de la hoja entonces cuando hacen una poda muy fuerte muy severa y una poda muy corta pues lo que conseguimos es que la rotación sea muy fuerte luego y ahora lo que estamos intentando desde más o menos es mantener la línea de de la cronicidad de la copa y para esto pues lo que tenemos es reducir todo esto que nos sobra aquí arriba porque de todas formas va a volver a a brotar otra vez le vamos a quitar un poco de volumen a la altura vamos a ganar en conicidad estamos ganando en conicidad ya cambiaron la cosa cambia de algo ahora cuando tengamos este que necesitamos que ya nos crezca un poco más aquí ya tendremos nuestra propia copa de este grande así y entonces estará allá el árbol formado casi 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 total porque ha quedado casi casi ya con la formación que necesita o que necesitamos nosotros para darle la perspectiva que tenemos a largo por tanto ya por lo que trata de esto de de despuntar un poquito para para un poquito largo y al mismo tiempo mantener el diseño ya del contorno de del árbol vamos a conseguirlo a este no vamos a quitarle mucho como me lo dije antes ya porque porque necesitamos que crezca entonces vamos a dejarlo este vamos a quitar cuatro cuatro ramitas que sobresalen del diseño para mantenerla para mantener la línea de de la ropa bueno pues ya nos vamos a quitar vuestro repito que están aquí están secos que crezca un poco más que es lo que queremos que ahora pues vamos a cambiar desde abajo el puro esto bueno sólo se trata de esto de 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 más o menos de más o menos hay algunas ramitas que se sale del diseño y rompe la la estructura de la ropa no pasa nada porque esto lo que queremos es luego en próximas próximas podas próximas remodelación ya tengamos ramas suficientes lo que queremos es también pues dejar ramitas aunque nos falcan ahora mismo del diseño pero es necesario para que la rama siga creciendo entonces nos vamos a cortar y la vamos a dejar tampoco nos vamos a poner ahora perfecto porque es mucho mejor ya remodelar cuando tenemos ya nueva brotación que ahora que ahora que ahora pues yo lo que quiero es que empiece a brotar de nuevo otra vez y bueno y seguir remodelando y formando bueno si queréis dejar algún comentario de que os ha parecido la transformación la transformación del árbol de bueno del árbol de tener dos árboles a transformarlo en uno me podéis dejar comentarios de que os parece y podéis hacerlo pues entrar en mi en mi blog en mi cuenta de youtube antonio ruiz gonzález y ahí podéis ver dejar comentarios y si queréis compartirlo pues compartirlo mientras más lo compartáis mejor la gente lo veré lo verán así que espero que que os haya gustado a mí me encanta es decir sólo falta que estéis contentos vosotros también igual que no estoy yo por tanto lo dejamos aquí ya y en el próximo vídeo pues haremos otra cosa a ver qué se nos ocurre ahora hoy a partir de hoy hasta mañana a ver qué se nos ocurre y volveremos a verlo así que gracias por por ver mis vídeos y hasta el próximo y y y y y y y